Se realizó la presentación de lo que será la decimoctava edición del Festival de Rock Argentino más perdurable y más federal, de Cosquín Rock, que va a tener, o que tiene ya programación, una grilla increíble. Se va a realizar el 10 y el 11 de febrero del año que viene. Va a tener un escenario principal donde van a tocar bandas como Sir y los Persas, Sky y los Fakires, Las Pelotas, Los Ratones Paranoicos, sí, ya reunidos, y un montón de bandas más. Pero no va a ser el único escenario, además va a haber otro escenario temático. Sábado dedicado al reggae, domingo dedicado al heavy metal. Pero además va a haber escenarios alternativos, como uno que va a estar dedicado a bandas cordobesas, otro al blues. La verdad, una grilla interminable con los mejores nombres o las más importantes bandas de la Argentina. Pero mejor que te lo cuente yo, es que te lo cuente el creador y fundador de Cosquín Rock José Palazzo. Cumplimos 18 años, somos mayores de edad, y el gran desafío de este año es juntar a mucha gente en dos días. El 10 y 11 de febrero del 2001 empezó el Cosquín Rock, 18 años después estamos haciendo esta edición magnífica. Él mató un policía de motorizado, espíritu, residente, la vela, las pelotas, todo ese tipo de arritas van a estar tocando entre las 5 y las 6, 7 de la tarde. Eso es una novedad importante. Siro no va a cerrar el festival, sino que va a tocar a las 21 horas. Va a haber 100 artistas tocando durante dos días. La casita del blues va a tener artistas internacionales, como Bex Marshall de Inglaterra, Zach Gordon de los Estados Unidos. También tenemos un artista colombiano que se llama Carlos Elliot Jr., que es increíble. La Mississippi va a festejar sus 30 años ahí, Deborah Dickson también. El escenario Geyser tiene muchos artistas nuevos, pero también va a haber algunos clásicos, como Masacre, que cumple a sus 30 años. Debuta la banda de Fernando Ruiz Díaz de Mabantra. Después van a estar también tocando ahí los Airback, El Bordo, Pelotas, Creedence, Sky Bellinson, Las Pastillas del Abuelo, Residente, La Vela Puerca, La Vuelta de los Ratones Paranoicos. Después de 10 años también van a estar tocando Los Guasones, Los Gardelitos. Y después están los escenarios temáticos, que son clásicos, el del reggae. Van a estar los Cafres, van a estar los Pericos. Los Pericos van a tener de invitado a Andrew Tosh. También los Dancing Moods van a tener de invitado al The Specials. También va a estar Gondwana, Zona Ganja, en escenario Heavy, Vuelve Carajo. Va a estar Ziporki, Los Antiguos. Es un festival para entrar tempranito, así que estamos muy contentos.